Hilda Huergo y Luis Humberto Herrera señalaron que la delegación en Veracruz del Instituto Nacional de Antropología e Historia intenta arrebatarles la casa donde han vivido los últimos 20 años. La pareja aseguró ser propietaria legítima de la vivienda del centro histórico que se derrumbó el pasado miércoles por la mañana. Cuando se les preguntó sobre los documentos que avalan tal afirmación, estos respondieron. Nos quieren despojar de nuestra propiedad porque dicen que no tenemos papeles. Nosotros pagamos agua, luz, teléfono. Entonces, ¿de dónde salen todos los papeles? ¿Y los papeles dónde están? ¿Los que avalan que ustedes son propietarios? Los tiene el abogado. Hilda Huergo dijo que el día del accidente realizaban los últimos preparativos para iniciar con la venta de antojitos cuando se desplomó la fachada. Detalló que alcanzaron a salir a tiempo. No, pues ya estábamos preparando las cosas para el trabajo, preparando las alzas. Y esto cuando vimos el estruendo que hicimos, salimos corriendo. Y ya cuando vimos toda nuestra herencia, nuestro trabajo, nuestros esfuerzos echados a la borda. Luis Herrera afirmó que la vivienda tiene aproximadamente 100 años de antigüedad y que le fue heredada por su padre. No tenemos por qué irnos a ninguna parte si esta es mi propiedad. Esta es nuestra propiedad de mi esposa y un servidor y es nuestro patrimonio. No nos vamos a ir para nada. Aquí vamos a levantar. Para eso están las instituciones. Señalaron que antes del percance habían solicitado un permiso al INAH para reparar el inmueble, pero se los negaron. Hilda y Luis dijeron que no abandonarán la casa, a pesar de que el resto de la infraestructura se debilitó y de que el INAH les ordenó desalojar. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias. La Iglesia de RTV, Más Noticias. La Iglesia de RTV, Más Noticias. CC por Antarctica Films Argentina